Música ¿Saben que existe desde hace muchos años un medio de transporte que además de ahorrarte tiempo cuida el medio ambiente? Entonces le presentaremos a los Rolette Street, un grupo de jóvenes que desde hace dos años recorren las calles de Lima tan solo con patines. ¿Quieren conocer una forma divertida de hacer deporte y a la vez cuidar el medio ambiente? Conozcamos a los Rolette Street, un grupo de jóvenes que practica el patinaje sobre línea por las calles de Lima. Veamos. El Rolette Street es un grupo de amigos que nos juntamos los martes y jueves a las 8 de la noche aquí en Larcomar y los sábados a las 4 de la tarde con la única función de divertirnos, pasar un rato agradable, hacer deporte, que es patinar. Este grupo ve al patinaje en línea como un medio de transporte ecológico. Por ejemplo, yo he ido de La Molina hasta Larcomar, he venido aquí, comiendo el transporte de una hora y media. En patines bien demorado, 17 minutos. ¿17 minutos? Sí. ¿Y haces ejercicio? Sí. ¿Ahorras pasaje? Ahorro pasaje, hago ejercicios, me pongo más regio. Este grupo, que solo se inició con dos participantes, ahora cuenta con más de 300 integrantes de diversos distritos que se reúnen tres veces por semana. Bueno, en realidad comencé patinando yo solo con Tito. ¿Y dos? Dos juntos. Poco a poco, mediante el Facebook, fuimos creando eventos y la gente nos fue conociendo poco a poco y aumentando a 5, 6, 8, 10, 30, 60, 100 patinadores. ¿Ahora cuántos ya son? Estos somos más de 300, más de 400, pero el problema es que no nos juntamos todos el mismo día, entonces nos juntamos normalmente un por lo medio de 40, 50 patinadores todos los martes y jueves. Mientras hacen un recorrido de varios kilómetros por toda la ciudad, los Rolet Street no solo bajan de peso y endurecen muchas partes de su cuerpo, también buscan concientizar a las personas para que esta sea una nueva forma de transportarse sin contaminar el medio ambiente. Bueno, estamos con Israel y José, quienes nos van a contar un poco sobre una escuela que tienen ustedes chicos, cuéntenos. Claro, bueno, nosotros como grupo de Rolet Street estamos dando clases, lo que son las clases básicas, intermedias para la gente que se quiere animar a aprender este deporte. Estamos en Miraflores, en la cuadra 50 de la Arequipa, los domingos, todos los domingos que cierran desde Loba, hasta 28 de julio, entonces nosotros estamos ubicados en la escuela de Miraflores, que queda en la cuadra 50. Se pueden animar todas las personas, desde niños hasta grandes, en verdad. Te cuento que hacemos recorridos muy divertidos, a veces salimos de acá hasta el Centro Histórico de Lima, hasta Plaza San Miguel y de vuelta al Pentagonito. Además de los patines, necesitarás muchas ganas y actitud para pertenecer a los Rolet Street. Patinar solo no es lo mismo que patinar en grupo. Cuando yo me enteré de Rolet Street por Facebook, me invitaron a venir aquí a Larcomar, donde ellos se reunían. La verdad, patinar en grupo es algo muy diferente. Sientes en la calle que te impones un respeto, sientes esa seguridad y además patinar te da muchos beneficios. Ellos se encargarán de hacer esta una experiencia única y divertida, en un ambiente agradable. Bueno, el patinaje es un deporte más completo y igual que la natación, pero lamentablemente que acá en el Perú no es la cultura de patinaje y nadie conoce. Pero bueno, te voy a conocer un poco, que por ejemplo, puedes quemar 300 calorías en tan solo patinando media hora, un paso moderado y estable. Fortalece todos los músculos del cuerpo, del dedo de pie hasta el cerebro, porque usas todos los músculos. Piernas, glúteos, brazos, te amolda la cintura, sacas cuadraditos, espalda, brazos. Las chicas que quieren tener buen cuerpo. Las chicas que quieren estar bien resquias ahí. Ya saben, si desean cuidar el medio ambiente y a la vez bajar unos kilitos de más, solo necesitas unos patines para unirte a los Roller Street. Queremos invitarlos el domingo 23 a San Borja, al Parque de la Familia. Estaremos ahí haciendo una super maratón por todos los parques de San Borja con el grupo Roller Street. Ellos fueron los chicos de... ¡Roller Street! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina